voy a agregar una pechuga de pollo deshuesada al agua hirviendo y dejar que se cocine mientras se cocina nuestro pollo voy a agregar aquí dos huevos en un bol también agregaré media taza de leche y mezclaré muy bien hasta que se rompa la película del huevo ahora voy a agregar media taza de harina de trigo, pimienta negra al gusto una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal y vuelvo a mezclar amigos estamos haciendo una receta de pollo muy fácil y práctica así que si os gustan las recetas con pollo pues las dejamos aquí abajo me encanta el pollo, de esta manera sabré que te gusta y podré traerte más recetas de pollo diferentes y deliciosas estoy segura que a todos les encantarán por último añadiré una cucharadita de levadura en polvo, mezclaré y reservaré aquí ya hemos cocido nuestra pechuga de pollo así que la sacaremos del agua, la colocaremos sobre una tabla de cortar y la cortaremos por la mitad así y ahora vamos a picar nuestro pollo en trozos más pequeños ahora vamos a pasar todo nuestro pollo a la mezcla que acabamos de preparar y le vamos a agregar una taza de queso mozzarella rallado mira que rico y volvamos a mezclar ahora solo pasa toda esta mezcla a un refractario que pueda ir al horno mi refractario es pequeño ya que esta receta es para una familia pequeña pero puedes duplicar los ingredientes para hacer una receta más grande ahora simplemente difúndelo ahora terminemos nuestra receta agregando algunas rodajas de calabacín yo estoy agregando cuatro rodajas de calabacín y ahora voy a añadir unas tiras de pimiento rojo alrededor de las rodajas de calabacín puedes usar otro color de pimienta si lo prefieres, está bien mira que bonita nos está quedando la receta ahora voy a agregar una pizca de orégano encima de todo esto también le añadiré un poco de queso mozzarella rallado la cantidad es al gusto y otra pizca de orégano encima de nuestra mozzarella ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 25 minutos nuestra tarta de pollo está lista y voy a cortar un trozo para servir y probarla mira que doradita y bonita queda nuestra tarta lo mejor es que fue muy fácil de hacer veamos ahora como luce por dentro mira que delicioso ha llegado el mejor momento toca probar nuestra tarta de pollo ver que bien horneada por dentro este tamaño de pastel es perfecto para una familia pequeña ahora voy a intentarlo Dios mío que delicioso esta tarta de pollo quedó muy rica el calabacín le dio un toque especial puedes hacerlo en tu casa y a todos les encantará y a todos les encantará